Bueno, Reinaldo Gubier, presidente del Centro Comercial, ¿se viene el momento de renovar autoridades de próximas elecciones el 6 de junio? Sí, por estatutos tendríamos que renovar autoridades que, no sé si en realidad vamos a renovar o vamos a seguir los mismos, el 6 de junio, el martes a la de 19.30. Bien, en ese sentido, es que se ha presentado hasta el momento una lista sola. Vienen y votan los socios, ¿cómo es el funcionamiento de una elección del Centro Comercial? Sí, por ahora hay una lista sola, está abierta a presentación de listas, vienen, se hace la asamblea y vienen los socios, se invita a los socios a todos, se los comunica a todos, y vienen y ahí se vota, y bueno, si está la única lista que está, hay que dar a la única lista, si se presenta otra, se verá, se hará elecciones. ¿Por cuánto tiempo es el periodo? El periodo es un año. ¿Y qué es lo que se ha hecho más o menos en este año, año pospandemia, un poco ahí bisagra, ¿no?, de pasar de una cosa a la otra? Sí, es un reacomodo, realmente fueron tiempos bastante complicados, pero el centro siempre ha ido apostando, por ejemplo, tenemos la casa de los capataces, que fue una casa para alquilar, para fiesta y eso, y se ha ido mejorando en eso, bueno, se le puso un cartel, se ha ido mejorando el tipo de puertas y rejas, ahora se va emprolijando, aquí también se puso el cartel nuevo de la entrada, y bueno, son cosas que el centro va tratando de reacomodarse, de mantener los edificios que llevan su mantenimiento, de su costo, y como siempre andamos medio justo con la cuestión de dinero, vamos tratando de llevar adelante todas esas cosas. Bien, ¿y cuántos socios tiene actualmente, más o menos? Más o menos unos 230 socios. ¿Son empresas de todo tipo de puertas, pequeñas empresas, empresas grandes? Tenemos empresas de algunas creo 90, 100 empleados, hasta unipersonales muchas, y involucra a todo tipo de empresas de aquí de la ciudad. ¿Cuál es la misión, nunca está de más recordar, cuál es la misión, la tarea del centro comercial? El centro comercial es eso, es dar apoyo a todo ese tipo de empresas, con cursos, con charlas, talleres, todo ese tipo, todo lo que ayude y favorezca al empresario, principalmente al pequeño empresario que a veces le cuesta un poco, cuando uno está metido en su trabajo le cuesta un poco salir y ver que hay beneficios, que hay ayuda, y el centro comercial siempre está atento a eso y a comunicar eso a las empresas. Un gremio de comerciantes, digámoslo así, que busca herramientas para poder potenciar el trabajo y el desarrollo de los socios. Esa es la palabra exacta, un gremio de comerciantes siempre tratando de estar atento a lo que le pasa al empresariado, con una comisión directiva y una secretaria estable acá que está de 9 a 13 de lunes a viernes. Bien, y en el caso de, bueno, también el candidato a presidente de la única lista presentada hasta ahora, ¿qué perspectivas, qué planes, qué propuestas tienen para lo que es la continuidad de pronto de esta directiva? Bueno, ahora estamos abocados justamente, vos lo estás diciendo, a las elecciones, porque si llega a venir otra lista y gana otra lista o cambia, bueno, nosotros como que estamos pendientes a ver qué pasa el 6 de junio. Pero más allá de eso, ¿dice qué tipo de cosas ven que serían necesarias encarar, por ejemplo? No, yo creo que estamos trabajando bien, nos sentaremos cuando esté la nueva comisión, si es que seguimos nosotros y veremos. Una de las posibilidades sería la feria nuevamente. Retomar la feria de productos de la Casinos este año en caso de que sigan ustedes. En caso de que sigamos nosotros y nos den la fuerza y el entusiasmo, que creo que sí que va a estar, lo intentaremos a ver si la podemos reflotar, digamos, después de tan bien que veníamos y la pandemia, bueno, paró con todo eso y a veces cuesta rearrancar de vuelta con esto, que son cosas que llevan tiempo y para hacer cosas que salgan bien y que queden lindas. ¿Recordar el día de las elecciones para que puedan venir los socios a votar? Martes 6, 19.30, los esperamos a todos. Martes 6, 19.30, los esperamos a todos.